Somos Pasión Tricolor 1010 AM El secreto de un buen mate está en su yerba y la nuestra es su única yerba cosentina con agregado de cannabis de uso no psicoactivo para tu mejor bienestar yerba mate cosentina la yerba etiqueta negra de los uruguayos Y lo recibimos al Santi Rodríguez del otro lado, Santi, bienvenido a Pasión Tricolor ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Todo tranqui Santi Bueno, a ver la idea de esta llamada es darte para adelante, hacerte el aguante porque me imagino que en estos momentos querrías estar a disposición para jugar el fin de semana para jugar este intermedio pero bueno, lamentablemente tuviste esta lesión que fue un esguince de rodilla y que en principio no estarías para el intermedio llegarías muy justo al último partido contanos un poco cómo la estás llevando Bien, bien, siguiendo todo el pie y la letra los que me marcan el oficio, el doctor y bueno, creo que vamos muy bien y bueno, como dijiste vos a todos nos gustaría jugar todos los partidos y bueno, con Rodríguez estamos en plena recuperación los dos conversábamos y estamos un poco como cansados ya de hacer toda la recuperación porque lo que nosotros queremos es jugar no queremos estar lesionados ¿Cómo fue Santi la lesión? ¿Cómo se dio? Fue un rechazo no me acuerdo de qué compañero la quise bajar de aire la bajé bien pero cuando caí con la pierna se me entorché hacia afuera y bueno me sonó todo el hueso y pensé que podría haber sido algo peor pero no por suerte no fue nada más Sí, me imagino que en esos momentos te pasa por la cabeza un montón de cosas ¿no? cuando cuando tenés este cuando tuviste esa lesión ¿Fue fue la misma rodilla aquella que tuviste en Jardín del Hipódromo? ¿Te acordás que que bueno que nos asustaste también? Sí, sí creo que que fue la misma y bueno en el momento pensás lo peor por cómo se dio cómo sonó el hueso como te dije y bueno quise mover la pierna flexionarla y no podía parecía que que no que no tuviera la pierna y bueno está el boche ahí me hablaba y me trataba de calmar y la llevé un poco mejor ahí hasta hasta este tiempo Santi ¿y qué te han dicho los médicos? ¿qué te han dicho también los preparadores físicos? ¿qué expectativas hay? porque ayer la información que bueno que que nos llegaba tras este este informe nuevo de el nuevo informe de sanidad que fue presentado el lunes en directiva era que bueno que por ahí se iba a demorar un poquito más de lo esperado la recuperación y en principio había expectativas para que pudiera llegar a estar a la orden previo al clásico pero parece que ahora este se puede demorar un poquito más y bueno y sería difícil que juegues el intermedio bueno yo quiero recuperarme bien para luego poder jugar en principio a mí me habían dicho que el mismo día que salía la resonancia enseguida que iba a llevar entre un mes y un mes y medio si ya lleva más tiempo o algo no me dijeron nada y tal me hubiera gustado saberlo porque soy yo quien juega en definitiva y bueno no sé si me va a llevar un mes y medio o dos como se dice pero bueno lo que yo quiero es recuperarme bien 100% y bueno estar a la orden de Álvaro para poder jugar sí sin duda ¿hace cuánto fue exactamente la lesión Santi? una semana y un día o sea hace ocho días y ¿en qué fase estás ahora? ¿ya podés caminar bien o todavía tenés alguna complicación? no no por suerte ya estoy caminando bien los primeros días me costó un montón pero ahora estoy caminando estoy haciendo muchos trabajos de fisioterapia bicicleta que en principio me costaba y bueno ya estoy por lo menos flexionando la pierna que era algo que no podía hacer los primeros días claro bueno Santi vamos arriba me imagino que en esto la paciencia es clave tus seres queridos bueno tu viejo que siempre está a tu lado tus amigos ni que hablar tus compañeros para bueno para para no decaer ¿no? porque evidentemente cuando uno no juega no puede entrenar normalmente cuando tiene una lesión la parte anímica es clave ¿no? y me imagino que ahí hay que saber rodearse sí por supuesto la familia en primer momento que me mandó un mensaje a un grupo que tenemos en Whatsapp todos se preocuparon mucho como siempre lo hicieron y bueno los compañeros la verdad que no me pudo haber tocado mejores compañeros que los que tengo son todas unas personas maravillosas y estoy muy agradecido de tener gente al lado como ellos y bueno el apoyo que me dieron como más os sentir y todo es muy importante para mí para poder sobrellevar Santiago ¿cómo andás Gonzalo? ¿acá todo bien? todo bien Gonzalo todo bien por suerte bueno ¿cómo viste a Nacional de afuera? ¿cómo lo viviste esa derrota ante Defensor en el parque? bueno capaz que nos faltó un poco más de precisión a la hora de definir ellos estaban muy atrás en el segundo tiempo más que nada me parece que en el segundo tiempo se atacó mucho en el primero fue medio trabado no hubo muchas situaciones de gol para ninguno de los dos pero me parece que que si mejoramos eso vamos a a ganar todos los partidos va a ser un campeonato muy bien para nosotros y no veo tan mal el grupo como otras personas lo ven y eso me parece que estamos por el camino correcto y bueno yo creo que a base de entrenamiento y vamos a ir mejorando y bueno los goles van a ir solos tenemos delanteros como Onza ahora Rodrigo y bueno también agrateado yo creo que vamos a mejorar eso y la vamos a mandar a guardar todo después y ojalá que a fin de año sea todo diferente como es ahora y estemos campeones si el tema viste Santi que bueno veníamos en un claro ascenso terminamos en la apertura bastante bastante bien creo que el equipo de Cagarró Gutiérrez fue de menos a más y lo terminamos bien y lamentablemente vinieron estos dos traspíes que uno fue el clásico allá en Boca Ratón donde bueno como todo clásico siempre se quiere ganar y se perdió sobre la hora y este partido donde más allá de la derrota bueno en el primer tiempo por ahí fue lo que lo que lo que por ahí menos gustó que fue que Nacional abusó el pelotazo y bueno fue reconocido por algunos jugadores y por el propio técnico y aparte de eso agregarle que bueno que vos no estás que Amaral tampoco ya sabíamos que no iba a estar y las incorporaciones todavía no llegaron entonces yo creo que toda esa sumatoria de cosas ha generado por ahí una incertidumbre en si nos vamos a poder recuperar pero bueno siempre está bueno ese optimismo esa visión que vos estás transmitiendo en estos momentos así que bueno vos más allá de que estás lesionado estás en permanente contacto con el plantel y me imagino que el espíritu debe ser ese de no bajar los brazos y de confiar en ustedes mismos si por supuesto nosotros confiamos cada uno en el otro y siempre buscamos lo mejor para el equipo obviamente siempre queremos salir a ganar y nunca se nos cruza por la cabeza de que de que vamos a entregar un partido que no vamos a tener actitud o algo con el plante que tenemos para mí vamos a salir campeones estamos convencidos de eso y es lo que estamos buscando yo creo que somos nacional y me parece que siempre tenés que salir a ganar y bueno me parece que tanto como con defensor como en todos los demás partidos yo vi eso una actitud tremenda más que nada en el segundo tiempo que fue cuando arrancamos con el resultado en contra y bueno me parece que yo de los compañeros vi eso que hubo actitud de hambre de ganar y me parece que que fue así yo creo que que si se dan las cosas como queremos estamos en el camino correcto si bueno Álvaro Gutiérrez dijo también después del partido me voy con la preocupación justa hablando de que bueno se hubiese ido mucho más preocupado si no hubiese habido actitud que en el segundo tiempo como bien mencionaste más allá que la pelota no entrara y que el arquero sacara alguna situación muy clara que tuvimos creo que que si la hubo así que bueno Santi ojalá que el domingo podamos empezar a ganar en este torneo intermedio me imagino que debe ser difícil mirarlo desde afuera la situación de tu lesión te puede llevar a alentar a Nacional el domingo en Jardines o todavía tenés que estar en un poco de reposo no no el domingo voy a estar presente ahí voy a ir a ver compañeros y bueno con todas las ganas ahí apoyando de afuera obviamente me encantaría estar adentro pero bueno me toca de afuera y como siempre estuvieron otros compañeros afuera y me apoyaron a mí y a los demás así que bueno ahora me toca a mí apoyar a los que van a estar adentro a los que van a estar en el plantel y bueno ojalá que logremos el resultado positivo Santi vos sos un juvenil fuiste la revelación de este año por ahí no muchos esperábamos verte en primera y bueno te mandaron a la cancha y rendiste los juveniles que por ahí no están teniendo la chance que están ahí a las gateras pero todavía no se les dio la chance caso Brian Ocampo Tiago Vecino Brian ya debutó y jugó algunos partidos pero no ha tenido la continuidad pero Tiago suelen hablar suelen hablar entre ustedes vos también más allá que sos un pibe que sos muy chico también tratás de darles un consejo porque me imagino que también para todos esos gurises que quieren jugar y todavía no han tenido la regularidad ni la continuidad deben tener mucha ansiedad y bueno y se debe hablar mucho también en la interna entre ustedes ¿no? Sí, claro yo creo que la oportunidad la van a tener y bueno la van a saber aprovechar siempre que nos toca jugar nosotros que venimos de abajo de las juveniles te mata la ansiedad estás a mil por hora antes de un partido y eso y bueno yo creo que cuando le toque a Brian Pablo no sé Tiago bueno a Mati Laborda a quien le toque yo creo que que van a salir con esa gana de juvenil que estás a mil por hora que pasamos por arriba todo y bueno yo creo que son jugadores de clase A todos y bueno ojalá se le dé la oportunidad que se meten y la sepan aprovechar también porque es un plantel muy parejo y hay muy buenos jugadores en todas las posiciones Claro y cuando te dan la chance hay que aprovechar la nacional nada más y nada menos obviamente Bueno Santi te pido un mensaje acá el Gonte quiere hacer una nueva pregunta Sí, el sábado es el clásico de fútbol femenino Santi vas a estar ahí con tus compañeros en el Gran Parque Central porque hoy Bergencio dijo que iba a estar Gutiérrez también me imagino que por ahí bueno te puedes arrimar ¿no? Sí, claro hoy conversé con Gonzalo y dije que iba a ir y bueno vamos a vamos a apoyar al fútbol femenino que también son son parte del club y bueno y a veces no se le da tanta importancia como el fútbol de nosotros Es verdad y bueno ahí vamos a estar apoyando a las chicas que están en un empate o un triunfo de salir campeonas nada más y nada menos de la apertura en un clásico Santi un mensaje final para la hinchada que siempre te hace el aguante que bueno que te estamos extrañando que nos apenamos muchísimo cuando supimos de esa lesión y que bueno y que te vamos a mandar energías positivas para que te recuperes bien y lo más rápido posible Y bueno agradecer por todos los mensajes que me mandan a través de redes sociales estoy muy agradecido de cómo son conmigo el apoyo te extrañaba y demás que me ponen en los mensajes y bueno solo palabras agradecimientos y lo que hacen es apoyarnos y lo hacen siempre bien así que bueno nada más que eso agradecerlo a cada uno y a los hinchas y bueno vamos arriba vamos arriba Santi pronto recuperación y con todo a meterle que ya te vamos a ver muy pronto nuevamente con la camiseta nacional así que vuelvas mejor todavía Bueno muchas gracias y bueno saludos ahí a toda la gente de Pasión Somos Pasión Tricolor Díaz a Díaz a Díaz a Díaz a Díaz sin Díaz